Para multiplicar una fracción por un número primero se ve si es que alguno de arriba se puede simplificar con el de abajo y no porque abajo el 5 lo único que tiene es quinta o sea solo se le puede dividir entre 5 pero arriba a ninguno se puede entre 5 por eso no se simplifica nada y solo se multiplica 1 por 8 8 que quedó abajo solo 5 respuesta 8 quintos. Gracias.